Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sedienta de cariño sin medias Cansa de dar amor De volar siempre buscando una fantasía De nido en nido como paloma perdida Estoy cansada de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mi sueño mientras se duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Dame tu mano sin temor a equivocarte Toma la mía Yo nunca voy a engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Te llenaré de amor Y no hagas caso De eso que dicen la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre No se puede enjaular Que vuela siempre buscando fantasías De nido en nido como paloma perdida Que ya estoy harto de secretos y mentiras Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mis sueños mientras se duerme mi vida Volarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Que sea capaz de enamorarme cada día Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mis sueños mientras tú duermes mi vida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo De una mirada encendida ¡Bravo! 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 ¡Bravo!